Solo hay que echar un vistazo a internet para darse cuenta de que a los humanos nos flipan los animales, nos encantan los queremos y construiríamos nuestra propia arca de Noé para acogerlos. Eso sí, solo si son pequeños. ¿Te animas a ver a los animales más diminutos del mundo? El Tarsero Filipino tiene el honor de ser el primate más pequeño de todo el mundo. Como su propio nombre indica, este monete de ojos gigantes es originario de Filipinas y suele medir unos 15 centímetros de largo. Pero seamos sinceros, lo que más nos ha llamado la atención no es el tamaño de su cuerpo, sino el de sus ojos. ¿Es o no es el gato de Shrek? Cuenta la leyenda que si le miras durante más de 5 segundos, antes de que te des cuenta le habrás regalado tu casa, tu dinero y hasta tu familia. ¿Quién puede negarle algo? Vale, hay que admitirlo, el oso no es precisamente el animal más pequeño del mundo, pero te aseguramos que este oso malayo bebé sí que es el más pequeño dentro de su especie. Cuando es adulto pesa entre 35 a 80 kilos, nada comparable a los 315 que puede llegar a pesar, por ejemplo, el oso Kodiak. Y por desgracia se encuentra en peligro de extinción desde hace años. Llámame loca, pero juraría que la tal indiscriminada de árboles no le ha venido nada bien a su especie. Te lo juro, no le falta medio cuerpo. El gerbopigmeo es así, un amago de Pokémon que vive en Pakistán y Afganistán y que utiliza sus patas traseras para saltar a través de la implacable arena del desierto. Y es que, aunque parezca mentira que alguien quiera hacer daño a esta cosita tan mona de 6 centímetros de altura y 3 gramos de peso, el gerbopigmeo tiene que escapar de un montón de depredadores más grandes que él. Es decir, de todos. Para este punto teníamos claro que necesitábamos un perro. ¿Pero qué perro? nos preguntamos. Así que hemos investigado a todos los perretes de minutos de internet. Chihuahuas, Shih Tzu, pomenarias… Pero como solo puede quedar uno, nos hemos decantado por el bichón Frise. ¿Qué por qué? Venga anda, echa un vistazo. Sus 5 kilos de pelo enamoraron a Goya por algo. Primero, porque es puro amor. Y segundo, porque era el perro de compañía por excelencia de los nobles de la época. Así que en realidad no sabemos si Goya acabó amándolos u odiándolos. Bueno, ¡qué demonios! ¡Nadie podría odiarlos! El pulpo wolfie, también llamado Octopus wolfie, es una especie que vive en el océano Pacífico y que mide menos de 2 centímetros y medio. ¡Puede sostenerlo con un solo dedo! De hecho, creemos que su existencia está basada en formar parte de todas las listas sobre animales pequeños que se hagan a lo ancho y largo del planeta. Y sinceramente, con eso su presencia está más que justificada. Los ciervos diminutos existen y están en Fungirola. Al menos, uno de ellos. Fíjate, es algo más pequeño que un conejo y con unos ojos y nariz que le dan aspecto de roedor. Pero no te fíes, aunque parezca adorable y no tenga astas como el resto de ciervos, sí que tienen afilados colmillos para atacar a cualquier depredador que se les cruce por delante. Vaya, ya decía yo que una cosa que no es ni ciervo ni ratón, no podía augurar nada bueno. ¿Qué vamos a decir de los gatos cuquis y pequeños que no haya dicho ya todo internet? Que son los reyes indiscutibles y que no hay quien les gane en monería. Por eso espero que aprecies lo difícil que ha sido elegir al Rusty o gato manchado para esta lista. A la vista está que es el más minúsculo de los gatos salvajes, aunque con el tiempo esta raza se ha ido adaptando a la convivencia en un hogar, el trato con humanos y a probablemente las 743 fotos que le hagan al día para subir a Instagram. En realidad se llama rana de Amagüensis paedofrine por el pueblo donde fue descubierta, pero mejor nos centramos en el estado y la llamamos rana de Papua Nueva Guinea. Esta ranita tiene el honor de ser el vertebrado más diminuto del mundo. Mide tan solo 7,7 milímetros y no fue descubierta hasta 2012. Algo que, si lo piensas, es bastante lógico, porque ¿cómo no van a tardar en encontrar algo tan pequeño en una selva tan grande? Aquí tenemos otro animal diminuto en peligro de extinción. Se trata del conejo Columbia Basin pigmeo. Sí, el nombre es largo, pero mira su tamaño, entre 23 y 30 centímetros. Se encuentra en Norteamérica y es el más pequeño de los lepóridos norteamericanos. Y por si no lo habías notado, se trata del bicho más achuchable sobre la faz de la Tierra. De hecho, fue una apuesta fuerte en Twitter cuando los usuarios decidieron encontrar al animal más mono del mundo. Prepárate, porque aquí sí que te va a explotar el corazón. Esto que estás viendo no es un pony ni un potro, es un mini caballo. Una raza creada en el año 1600, cuando empezaron a seleccionar las razas de caballo más pequeñas para cruzarlas entre ellas. El resultado, este caballito de entre 86 y 97 centímetros, que hubiera sido la mascota de tus sueños a los 5 años. Bueno, y a los 10, y a los 30, ¿quién quiere madurar cuando puedes jugar con un mini caballo? Son todos para explotar de amor, ¿verdad? No nos des las gracias, dáselas a la Madre Naturaleza por crear animales tan adorables. Bueno va, y a nosotros, por enseñártelos. Adiós. 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 Adiós.